Hay nuevos juegos para el Game Pass en febrero y como siempre otros dejan el servicio, por ello acompáñame a darle una mirada breve a cada uno de estos. Empezamos con los que llegan el 4 de febrero, como es el caso de Ghost of Ateid, un RPG de acción protagonizado por un ratón que deberá recorrer una gran fortaleza para encontrar a su amada. Durante el juego deberemos de emplear el sigilo y la exploración. Otro que se suma es Project Winter, un multijugador de hasta 8 personas que se enfoca en la supervivencia con recolección de recursos, reparación de estructuras y el engaño social, por ello debes de cuidar tu espalda. Además la comunicación y el trabajo en equipo son importantes para escapar. El siguiente es The Falconer, donde somos una nave de guerra en un mundo abierto pudiendo participar de combates aéreos además de descubrir secretos en el mar. Nos trasladamos al 11 de febrero porque llega Final Fantasy XII de Zodiac Cage, un juego de error clásico en su versión remasterizada, que nos dará la oportunidad de regresar al mundo de Ivalice. Luego tenemos a Jurassic World Evolution, un juego de estrategia donde deberás de administrar tu propio parque de dinosaurios con variedad de tareas y amenazas. Seguimos con Steel Ink 2, a Game of Clones, un título de plataformas y rompecabezas donde somos un clon que debe escapar de una instalación de pruebas siniestras. Y el último de esta quincena es Golfenstein John Blood, un spin-off que nos cuenta lo ocurrido 19 años después de los eventos de Golfenstein 2, pero protagonizado por las hijas de Blazkowicz, que deben de buscar a su padre desaparecido. Ok, ahora veamos los juegos que se van de Game Pass. El 15 de febrero se va The Blob, Ninja Gaiden 2, World of Horror, y el 16 se va Shadows of the Damned. Eso es todo, comparte si este video te fue útil, suscríbete para ver más y recuerda que hay ofertas aún vigentes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!